...debis, chico y todo, llevamos dentro... ...debis... ...debis... ...solo en tu boca, yo quiero acabar... ...todos esos besos, que te quiero dar... ...a mí no me importa... ...que duermas con él... ...porque sé que sueñas... ...con poderme ver, mujer, qué vas a hacer... ...decídete pa' ver... ...si te quedas o te vas... ...si no, no me busques más... ...te vas, yo también me voy... ...si me das, yo también te doy mi amor... ...vá, la moza, hasta la 10... ...yé... ...yé... ...y con un honor... ...viene la radiación... ...viene la radiación... ...es que me llaman... ...el mejor arqueo del mundo... ...si, así... ...tal cual, el mejor arqueo del mundo... ...no, ya lo he visto a matar... ...y va a dar más épico... ...templo del nuevo Bisbu... ...no, pero ahí está... Vaya, el pueblo se sienteصable... ...no, que una llamada... ...y vol maior a hablar... ... vivir sin escena... ...o. Vi será que vaya... ...s livre... ...bienobre... ...vira a todas... ...s livre... ...bienobre... ...eattaad de la pequeña... Eh, aquí, aquí Aquí, aquí Home gotSlq Debo recuperar mi ojo. ¿Qué es esta Koko Koko? José, el transportador. Mira, a través de los ojos. Mira, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?